Y educo a 40, pico piloto, se enciende una colilla, le da un azote en el culo a una piba, sacando medio cuerpo por la ventanilla, a mí me las sudas y otras estampas, por un momento me creó Jason, un derrape y giro la esquina de Río Rosas y Santa Gracia. Me cago en la puta, me cago en la puta, no he sacado el coche, tendré que conducir toda la noche, primo, y para no ponernos nerviosos mejor nos abrimos una leconcha, acelera, quemando en la carretera, he visto demasiado las películas del pera, la guardia ha tirido en la coventera, acelera y acelera. Acelera, gracias a Maripeno. Aplausos